Música Se adornan los cielos con bellos luceros Despacio alzó mi canto mientras adoro tu nombre Te digo te amo por todo lo que has hecho en mí Te entrego hoy mi corazón Señor Porque eres mi dueño Señor de los cielos Porque yo he tenido el valor de decirte Que me he enamorado y vivo esperanzada De que algún día voy a estar junto a ti Yo quiero Señor por la eternidad estar junto a ti Va cayendo la noche Mientras se adornan los cielos Con bellos luceros Despacio alzó mi canto Mientras adoro tu nombre Te digo te amo Por todo lo que has hecho en mí Te entrego hoy mi corazón Señor Porque eres mi dueño Señor de los cielos Porque yo he tenido el valor de decirte Que me he enamorado y vivo esperanzada Que me he enamorado y vivo esperanzada De que algún día voy a estar junto a ti Porque eres mi dueño Señor de los cielos Porque yo he tenido el valor de decirte Que me he enamorado y vivo esperanzada Que me he enamorado y vivo esperanzada De que algún día voy a estar junto a ti Y va cayendo la noche Mientras se adornan los cielos Con bellos luceros Despacio alzó mi canto Mientras adoro tu nombre Te digo te amo